Hoy me levanté contento y no quiero cuentos Traigan mujeres, bebidas, la juzgan, mi loco, disfruta el momento Cuando yo estoy en alta Cuando yo estoy en alta Cuando quiero calle nadie a mí me para Voy pa' la avenida, mango una vaina cara Yo no quiero coro con gente que sea en rana Freno donde el loco mango uno y salgo en una goma Hunga ma hunga, esto suena como ultra tumba Pónteme así Y me voy, 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 y me voy por ahí Pam, 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 pam que no ando en aparataje pero tengo el voltaje Cuando quiero calle que nadie se cruce a la mujer mía que me cuse si le llego con los ojitos como que se me esporo las luces es que la calle a mí me seduce y la mujer la pongo a brincar como peluche la pongo a brincar como un peluche la tiro para arriba como un peluche eh 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 cuando yo estoy en alta cuando yo estoy en alta cuando yo estoy en alta Kraj DJ plano El maestro Zeney Zeney Mejía, R, H, O, M, Jumpa.